qué tal gente cómo están cómo andan bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo video, en este caso comenzando la Liga Master en PES 2019 con el Manchester United sí, lo que sería un modo carrera de FIFA, que recién lo vamos a tener cerquita de fin de mes, allá por el 28 seguramente 29 el primer capítulo, cuando tengamos a disposición el juego completo es esto, Liga Master en PES, vamos a probarla algo que me pareció copado hacer un modo carrera en FIFA y mientras tanto vamos metiéndole una Liga Master en PES 2019, elegí el Manchester United quiero jugar con un equipo importante en el PES en el FIFA no, voy a buscar además un poquito el desafío Zidane, se habla en la vida real, que puede ser el técnico del Manchester en lugar de Mourinho y dije, bueno, vamos a meter el portazo se fue el portugués, llegó Sissou como lo vieron presentado en conferencia de prensa, bueno, acá me recibe el secretario, diciéndome que está muy contento de que llegue, vamos a comenzar la temporada en agosto tenemos muchos partidos el 22 comienza la Premier y primero tendremos tres partidos de la International Champions Cup de Asia, veremos contra quién nos toca, acá bueno que nos habla un poquitito de que pensemos la estrategia vamos a repasar un poquito el plantel y demás, ahí lo vemos o sea, Zidane en una entrevista exclusiva nombrado director técnico lo que voy a hacer en este Moncarré, le voy a decir en esta Liga Master es tratar de ir renovando algunos jugadores y quizás en otros en algunos puestos vamos a vamos a meternos más bien a dejar que nos refuerce elogiador más o menos ahí está está bastante bien armado el banco de los suplentes cargadito también por ahí me sobra me sobra la Armia pero lo vamos a dejar por ahora tiene 84 de espíritu de equipo lo que le decía era antes de empezar a fichar hoy voy a jugar partidos y voy a leer comentarios que ustedes me digan qué jugadores podemos fichar para las distintas cosas que me hacen entrando venta de artículos campeonatos y demás qué pasamos al presupuesto salarial y qué al de traspaso tengo mucho en salarial entonces yo solamente voy a dejar dos opciones por ejemplo los artículos lo vamos a dejar en salarial después todo el resto lo vamos a pasar a traspaso ahí solamente dos dos para salarial y el resto para traspaso este lo voy a ir retocando y por acá en negociaciones vamos a usar Casa Talento es decir vamos a tener activo el Casa Talento reforzar debilidades que es lo que más me interesa que busque en Europa donde lo tenemos se puede buscar Europa solo acá Europa en general aspectos a prestar atención podemos poner valoración general porque es un equipo y considerar el presupuesto o sea que esté dentro de nuestro presupuesto y no que nos traiga Messi que no nos va a dar después vamos a hacer lo mismo en este caso vamos a ahora después podemos buscar un jugador en específico pero vamos a buscar en América del Sur considerar presupuestos aspectos a prestar atención a una información por ejemplo como para buscar por ahora eso un jugador importante ni un jugador por ahí de un nivel aceptable hay dos tipos de de manera de encarar lo que es una una liga máster por un lado tenés el modo carrera regular el clásico y el otro se llama desafío que tenés cuestiones más reales te cuesta más contratar jugadores y por otro lado inclusive hasta te te pueden llegar a echar más fácil si los resultados no se dan bueno jugamos de noche muy bien frente al PCC los dos con camisetas distintas así que vamos al partido a ver cómo nos va con nuestro equipo frente a a lo que sería en este caso el PCC que juega con un 4-2-3-1 sin Mbappé bastante bien bueno comienzo del partido arranca la pretemporada eh fíjense todo nuevo por eso estamos consiguiendo puntos a ver cómo nos va es uno de los primeros partidos además que juego solamente vengo haciéndolo con el Bicoma Legend así que no sé cómo me irá hoy tampoco uy mirálo Cavani gracias De Gea bueno no sé cómo me irá en este arranque de Liga Master para los que preguntan estoy jugando en estrella todavía no me animo al nivel más difícil eh así que los primeros partidos hasta que me aclimate van a ser así una vez que suba el nivel lo voy a estar mostrando sin ningún tipo de problemas porque todavía me llega no se me hace tan fácil la defensa pelota de De Gea sale bárbaro De Gea qué linda esa animación eh de De Gea tirándola suavecito a la pelota bueno si no te salen yo anda ahí está la tiene Fred buena pelota Lukaku se frena Alexis va el chileno la pisa Alexis uy qué jugadita que hizo Alexis tremendo Ariola avisa el chileno lo tuvo el United del primero bien bien Valencia bien por Antorito el Capi Martial voy a Pogba ahí está Pogba lo esperó Valencia viene Valencia está solo Lukaku solo Lukaku se entró Lukaku pasó poquito pasó poquito por ahora nos estamos acostumbrando bien de Gea a las que tuvo que responder también Ariola sale Neymar Cavani buena acción viene Di María me gusta mucho Fred me gusta mucho Fred pelota larga claro que sí viene Lukaku le aguanta el 9 sigue Lukaku buena apertura atención con esta va Alexis la marca de Dani Alves dejaron atrás va Lukaku a ver si están chetados los centros viene querida Martial no podía le quedó a Valencia la dejó para Pogba lo trabaron justo sin falta sin falta dijo el juez viene Cavani por ahora poquito del PSC Cavani para quién Draxler perfecto Valencia trabó y perdió ganó el uruguayo Cavani ojo en esta solito estaba Neymar creo que era Ney no llegaba no llegaba a ver bien va Lukaku bien Alexis que lindo enganche va Sánchez se manda al área el chileno viene Alexis viene Alexis centro atrás gol centro atrás gol 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 primer gol que mete el chileno entonces 1 a 0 arriba el United toda del chileno toda del chileno la hizo individual 100% metió un enganche bárbaro ahí lo sacó a pasear a Marquinhos y el gol que metió el chileno fue entre las piernas del arquero me parece y si no le pasó por centímetros del pie ariola y por dónde definió al lado del pie 1 a 0 va a ir Pogba a ver cómo son los tiros libres en el pez hace ratísimo que no le pego nunca va Pogba muy alto muy alto le tengo que agarrar la mano de nuevo sale Pogba juega Lingard lindo cambio de frente de Jesse Lingard la mató bien no pudo meter el caño Alexis se va al partido quizás una de las últimas Mbappé jugó con Di María Di María Di María Mbappé de nuevo que no sea grande Mbappé vendrá Mbappé al Manchester veremos juega en esta sigue el United gran pase para Cavani Cavani media vuelta gol de Neymar la primera clara que tuvo Neymar la mandó a guardar 1 a 1 difícil arranque parecía que no lo llevábamos cómodo y metió el 1 a 1 nomás final de juego terminó siendo empate sobre la hora rescató un putito el PSG un sabor un poquito agridulce pero bueno le vamos agarrando de a poco la jugabilidad a esta Liga Master atención atención creador de jugadas el nuevo rol de equipo o en equipo de Paul Pogba mirá vos va a tener más influencia entonces en el andamiaje del equipo vamos a dejarlo por acá te voy a solicitar negociaciones para traspaso a Mbappé 21 millones para fichar si bajo un poquito no da opción de reventa déjenme en los comentarios a ver que les parece yo igual voy a mandar esta oferta con el United estaría bien ahí estaría bien vamos a iniciar la negociación con Mbappé a ver que les parece si traemos a Mbappé obviamente habría que vender un Martial o habría que vender inclusive hasta un Alexis Sánchez eso lo leo en los comentarios depende lo que ustedes me digan y lo que apoyen este video quizás es lo que va a suceder en el futuro cuánto o cuán lejos puede llegar mejor dicho esta serie con el Manchester United aquí en PES 2019 la Liga Master gracias de verdad abrazo grande suscribirse al canal y nos vemos la próxima los leo en los comentarios chau chau